¡Bienes en el juego! Opciones... audio... Danos una señal... Ah, bien, si me escuchan... Ahora sí, opciones... gráfico o tú... Oclusión ambiental... bueno... Ok... Vamos a cazar a fantasmas... Vamos... Un... Un... 25 dólares... ¿De qué? De dinero... ¿Solo tienes eso? Si... Pero... he comprado... He comprado todas esas cosas... ¿Por qué me exporta solo un canal de audio? Bueno, ya creé la sala privada, me avisa nomás. Ya, ¿pasaste el código? ¿Dónde está? El código ya te lo digo, espérate. El código es... 874614. 874614. ¡Gracias! No queda confirmar que se escuche el chat del juego. Se escucha el chat del juego para apagar el Discord. ¿Qué tal? A seguir, asuntos interdictos. Habla, habla, habla. Ah, ya, ya, déjame mutear, ya te escucho. A ver, ¿me escuchas ahí? Si no. Si estás hablando, no te escucho. Ah, ¿no me escuchas? ¿No me escuchabas? ¿No me escuchabas en el juego? No, no, no se te escucha. A ver, salgo dentro y ya me dices el código. Ok. Qué raro, debería haber funcionado. Eh. 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 Tenía el audio bien puesto. Ya no suena la señal. ¿Se me escucha? Bueno, vamos a ver Windows. Está bien, está bien, está bien. Parece que hay otros en necesidad de ayuda. Ok. Sí, la segunda ronda, a ver. A ver. A seguir, eh. Consiguiendo más objetos para hacer. 8, 7, 4. 8, 7, 4. 8, 7, 4. 10, 14. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? No. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, aló? No, no se te escucha. No, no se te escucha. ¿No me escuchas? Escuchoso. No, no se te escucha. No, no se te escucha. Oh. Eh. ¿Hay alguna tecla para mutearse y desmutearse, por si acaso? No, ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Es lo que yo te decía. Entonces deja... Deja el micrófono. Déjame cerrar el juego, porque debería funcionar. ¿Qué problema? A ver. Confirmo que el micrófono está bien. ¡Oh! Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Vamos. Confirmo que el micrófono está bien. ¿Qué problema está bien? Pero como se basa en comunicación, esos pequeños woods son incómodos Danos una señal Ah, si me escuchan A ver, controles, izquierda, derecha Chat de ojo local, a ver, V y B, ya V y B, ok Y el código Aló, 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 aló Te escucho, te escucho, te escucho Ah, me escuchas, te escucho Ya, estoy aplastando la tecla, ahí me escuchas Claro, solo todas las teclas funcionan Y ahí, ahí me escuchas Ahí me escuchas Y ¿Qué enviaremos así? Ahí me escuchas Ahí me escuchas Tengo que agastar la tecla para hablarte, pero bueno, ya. Sí, 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 claro, eso es muy difícil. Ya, muteate en el Discord. Ah, enviar es automático, sí. Muteate en el Discord, ya. Ya, ya listo, listo. Ah, déjame añadir los objetos. Es que enviar no tiene muchas opciones. O sea, no es que no puedan, sino que no han hecho mucho trabajo. Entonces, el control, el control del... O sea, el control de VR no está siendo aprovechado. Entonces, no puedes hacer muchas cosas con el control. Debe ser por eso. Ya añadí, ya añadí, este, cosas. Bócate un contrato chévere ahí, ven. 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 Espera, 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 espera. No, no. Estoy respondiendo rapidito algo. Está bien, está bien. Un minuto, un minuto, un minuto. No, tú tienes el admin, así que no pasa nada. No, no. No, no. No, no. 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 Una hoja de dos pisos, tres habitaciones con un gótico. El propietario llamó, parece que un fantasma peligroso se necesita un termómetro. Me doy cuenta que desde dificultad 3 a 4 pide píldoras de locura, sensores de paso y otras cosas más. Te pone más complicado. Sí. Sí, 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 sí. Ya estoy. Ya estoy listo. Ya, ya. A ver, nos falta otro investigador y ya. Ah, aquí sin VR no te escucho como en VR. En VR te escucho bien. Aquí te escucho solo un lado, depende de donde estés. Es que estoy, es que como estoy estático en la pantalla, no estoy en posición tridimensional, no me he movido. Probablemente se afecte también. Sí, porque claro, es que tiene chat de proximidad. Entonces, entonces bueno. Ah, voy a poner, hubiese puesto la tecla de chat al mouse, eh, mira. Y cuál es la tecla del radio? Cuál es la tecla de la radio? Aló? 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 Ah, todavía no voy a entrar. Ah, lista. Sí, todavía no se empieza. Pero no carga. Ah, oye, este. ¿Cuál es la tecla del chat de radio? Es la B. La V es para hablar, normal. ¿Cuál? Esta? Ah, verdad, sí, 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 esta es. Correcto. A ver, veamos, veamos. A ver, aquí estamos ahorita. Limpia el agua usando... El Aura. Ah, es Aura. Yo siempre, yo juraba que decía agua. No va a ser el Aue. La Bavo. Ya me entiendo. Ya, MF, fotografía, la Bavo e incienso. Y se llama Charles Johnson. Ya está. Ya, a ver, sí. Este fantasma se comunica con todos. Parece que es un demonio. Los demonios normalmente son así. Lleva la cámara de fotos. Ah, no hay favorera. Así es. No, 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 no me digas, pero no las pusiste. No, no hay favorera, no hay favorera. No, se acabaron, no las compré. O las compré, pero no las puse. Hagámos la que podamos entonces. A ver. Podemos hacer, podemos hacer el EFM. Podemos hacer la primera y la tercera. Vamos entonces, vamos. Vamos, vamos. Nada, es esta casa. Odio esta casa. Eh, traigo el sensor de voz. A ver si habla. Pues me doy cuenta que enviar puedo tener varias cosas conmigo. Si, eso es lo que te decía. Tres de fe ya, eh. Así es. A la próxima pongo, me vengo a cambiar. Es que ya, es que, chaval. Estaba cansado, loco. Estaba con esa cosa parado, cansado. Ajá, espérate, espérate. No te voy a bajar ese cambio, ok? A ver. A ver. Le bajé la sensibilidad que estaba muy... A ver, en este cuarto... Se llama Charles Johnson. Si, si, si. Pero dice que podemos hablar con él sin necesidad de molestarlo. Que a él le gusta hablar. No te voy a bajar. ¿Nos das un mensajito Charles Johnson? A ver, busquemos en ese lavabo. Si, si, si. Primero busquemos. Eh, aquí tenemos un cuarto. Le voy a llamar a este cuarto al fondo una vez. Si es que es el cuarto, no se que es. Está cerrado. Ah, es salida, es salida. Oh, se lo he salido. Se lo he salido. Esto debe ser la cocina. López, me perdí. ¿Dónde estás? Estoy en la puerta donde estás. Estoy en la cocina. Ya, ya, ya te voy a salir. Ya, estoy en el otro día. A ver, aquí no hay nada sucio. No te olvides que tenemos la radio. Sí, 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 obvio. No hay nada sucio. ¿Por qué no prendemos la luz? El lavabo es sucio, el lavabo es sucio. ¿Estás seguro que es este? Yo no le veo agua. Ah, ¿con agua tiene que estar? Es un patrón que he visto constantemente. Entonces es eso, ok. Vamos a parpadear. Fuiste tú. No, no. A ver, no encuentro nada aquí. Y Charles Johnson no se manifiesta todavía. Parece que está arriba, porque aquí no lo encuentro. Vamos arriba entonces. Espera, espera, espera. Si aquí no hay... Hay un hueso aquí, hay un hueso, hay un hueso. Ah, el hueso, ok. ¿Qué hago? ¿Lo cojo? ¿Será? O parece que te dijeron que sirve. Que le preguntemos al pantama si esas fotos... Si las fotos... Es el... Es el... ¡Pantama eres tú el de las fotos! No lo voy a... Este... Este soldado... ¿Qué es esto? ¿Soldado? ¿Qué es soldado? Ah, no, una foto de un muchacho. Ya voy para allá. Da miedo. No te lees. Aquí estoy. Estoy contigo, estoy contigo. Abre, abrí. Ahí es la salida. Charles Johnson, sabemos que estás aquí. Esas fotos están feas. No sabemos que no está aquí entonces. Encendamos las luces de estos cuartos, porque aquí no está. Oye, esta puerta de aquí... No, no, no. Esta puerta de aquí no está abierta. Ah, no. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, está. La abrimos nosotros. Es que el diseño de la casa con otra. Está arriba, está arriba, está arriba. Ok. Bueno, entonces, subamos si dejamos las luces encendidas aquí, porque aquí no deberíamos... No la... Ok. Claro. Vamos a buscar el agua. Vamos a buscar el agua. Listo, 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 listo. No veo el agua suena. Nos apagaron el reloj de fuera. Nos apagaron el reloj de fuera. Estoy usando el medidor EMF. Tiene una lámpara. Ok. No, de hecho nos apagaron, nos cortaron la luz. Ok, ok. Vamos al siguiente cuarto. Ok. Charles Johnson. ¿Estás aquí? Charles Johnson. Por aquí pasó, porque se me prendió el... Hola, Charles Johnson. ¿Estás aquí? Déjame poner la cámara de video aquí. Pon la cámara. Pon la cámara, pon la cámara. Creo que está pasando al frente de mí. Olomíname, olomíname. Olomíname, olomíname. Lo voy a poner aquí. Uy, eso es difícil. No veo. No veo. No veo nada. No veo nada. Ya, ahí está. Ya. Están subiendo las escaleras. Oh, con qué tecla lo pongo? Sonaron. Lo tiré al piso. Sonaron las escaleras. Lo tiré al piso. Con qué tecla lo pongo? Ya me confundí. Eh, no sé. Ah, puta madre. Oh, por Dios. Chuta. No sé cómo poner la cámara en vía, se me hace facilito. Está aquí. Viejo, está aquí. Estoy con el... El radar... No sé, pero el radar se me queda estático en 95. Y luego desaparece. Pero tenemos que poner la cámara. Charles Johnson, estás aquí? Espérate. ¿Sabes qué? Sabes qué? Mira, agarra mi linterna. Charles Johnson, estás aquí? Agarra mi linterna. Es que yo no puedo... No veo nada. Agárrala, agárrala. Está en el piso. ¿Qué pasa? Agarra mi linterna, la que está en el piso. No veo nada en el piso. De hecho lo veo en tus hombros. Está aquí conmigo. No veo en el piso. Oh, lo vi, lo vi. Es que no veo nada cuando voy a poner la cámara. Aluminan la mesa. Ya. Mira si ve la cámara. Aluminan, es que no veo nada. Echa tu manga, misita, es asustadora. No veo nada en el piso. No sé con qué tecla le tiro, ¿sabes? No sé. Con G. Pero con G se cae al piso, pues. Ajá. ¿Y no puedes poner con G? No, espérate. No puedo. Suéltalo. Ahí la tiré. Cógelo, cógelo al linterno. Cógelo al linterno. Ya, ya. Ilumino desde esta distancia para que veas mejora. ¿Qué tecla? ¿Cómo? Ok, es F, es F. Ok, F, F. ¿Puedes alumbrar el piso? ¿Puedes alumbrar el piso? Agarra la cámara y retrocedamos un rato al carro. ¿Sabes vos que está arriba? ¿Cogiste el sensor de vos? Si, lo cogí. Ok, tú lo tienes listo. El EMF hay que usarlo. Si. Si, si, si. Esto es para yo utilizar el EMF. Mira, 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 mira. El tipo estaba con nosotros. Si. Estuvo quince, estuvo treinta segundos. Oh, por Dios. Mira. Ah, bajó bastante. Ajá. Ahí lo puse en la mesa. El tipo está ahí. El tipo está ahí. El tipo está ahí. Vamos. ¿Qué será? Está mal a la... La red. Vamos. Vamos. Vamos a cazar los fantasmas. No te escuché para ir. Había llegado aquí antes. Vamos a cazar los fantasmas. Digo, sí, la radio. Gracias. Te mando un saludo. Te mando un saludo. Te mando un saludo. Te mando un saludo. Ahí, acá. Chat. Oh, oh, ok. Estoy bien. Hola. Hasta arriba. Perfect, perfect. Ah, la electricidad tiene que estar arriba. Tiene que estar en el... Si, si, si. Creo que está arriba. El problema, el problema que te digo es que el tipo es aquí. Eh, puedes votar, puedes votar la cosa de luz. ¿La cosa de luz? ¿Qué cosa? Perdón. No, 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 no. La cosa de voz es lo que quise decir. No la traje, la dejé allá. ¡No! Encendamos la luz primero. Agáfono, ¿la vistes? Vamos, vamos. Ya, perfecto, ya. A ver, tú, tú ande, tú ande, tú ande. Ya. Retrocedamos. Ok, estoy contigo, estoy contigo. Viejo, esta casa literalmente no hemos tenido luz en todos los juegos. En cualquier momento vamos a morir. Mira. Nos acabó de prender Charles. Está arriba. No, no, eso fui yo, eso fui yo. Yo prendí la luz. Ah, ok. Había una escalera. Ya, eh, ¿sabes lo que nos falta? El lavabo. Vamos a los otros cuartos. ¿Vamos a...? Este cuarto de aquí, por ejemplo. Ya. Ya. Nada fuera de lo común. Avancemos. ¿Sabes que no es peor? No sé qué es lo que va a hacer este tipo y creo que no vamos a hacer nada y si seguimos aquí vamos a perder el tiempo. Vamos, vamos. No vamos. Vamos rápido. ¿Dónde estás? ¿Me dejaste solo? Estoy en el cuarto de acá. Ven. Ya, ya, ya te vi, ya te vi. Aunque no hay nada de aquí. Vamos a este cuarto ahora. Si este cuarto no hay, yo creo que mejor vámonos. Si. Este de aquí, revisemos, oye. Oye. La... Abajo. Ah... Solo queda este cuarto de aquí. Ajá. Hay una radio. No. No. Por dios. ¡Ah! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Qué es? Estás a asustar. Es nivel cuatro. Saco el crucifijo. No tengo, no tengo. Voy a morir. Vámonos, vámonos, vámonos. No tengo, no tengo. No tengo, no, no. No tengo, no, no. Me mató, me mató. Te mató. Por dios santo. No. 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 Voy a escapar, voy a escapar, Daniel, voy a escapar. Arón, cerró la puerta. Arón, cerró la puerta. No. No. No tenemos ninguno, no tenemos la... A ver, no sé qué. ¿Cuál es el...? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál abro el menú de la...? No me acuerdo con cuál abro el menú. ¿Con cuál abro el menú? ¿Con cuál abro el menú? No sé qué es, así que... No sé qué es, así que solo vámonos. No tengo idea qué es, así que solo... Bueno. No te wife. El menú de la pena es así. No tengo nada... No tengo nada... No lo tenían ningún rango de cosas. Para este pan, no. Voy a comprar en la menú. Ya, voy a coger un nivel Aquí necesitamos termómetro también Creo que están todos, ¿verdad? No sugieren Ok, los que nos hacen falta Sí, 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 ya puse los mecheros Ya le puse preparado Ay, no puedo creer, este puerco me mató ¿Por qué me matan a mí, loco? Es porque cojo el huesito de pollo Es por eso No, pero era una pesadilla, oye Era de esos agresivos Ok No me intento Vamos a cazar fantasmas Vamos a cazar fantasmas Vamos a cazar fantasmas A ver, fotografía fantasma Hay que limpiar el agua con incienso Y registrar una temperatura inferior a 10 grados Se llama Susan García Y parece que no es agresivo como el otro Pero bueno No va a ser tan Tan heavy Ok Definitivamente Enviar te da muchos beneficios Mañana pasado que juguemos otra vez me meto a enviar Pero es más temprano, si lo puedes, ¿no? Ya es igual calando los controles Mañana creo Si Pasado Mañana llego Mañana llego Mañana llego Y voy a grabar Alicia El martes El martes entonces O sea, deja ver Porque Alicia Alicia no juega como es de hora cuarenta Yeah De verdad me estresa Porque muero mucho Es que yo puedo hacer muchas cosas Yo puedo tener el sensor EMP encendido Sin hacer nada Oh, si, si, si Por eso te dije Por eso te dije Por eso te dije que era más Que era... Que chevere A ver, que usabas dos cosas Yo no puedo O al menos aún no sé Bueno, Susan García Es cubrir, limpiar el agua Tenemos que limpiar el agua, ¿verdad? Si, es con incienso Para limpiar Hay una cámara en el piso, eh Ya fui yo el que la botó Eso no nos sirve Y otra es el trip Para poder ponerla donde querramos, si ves Oh, ok Necesitamos A ver, necesitamos apagar el aura, ¿verdad? ¿Tienes el termómetro? ¿Qué tienes tú? Tengo el termómetro Termómetro, sensor y linterna Ok, nos faltaría entonces Es... La fotografía Así es, tenemos que llevar las cámaras fotos Yo tengo todo, yo tengo todo Yo tengo todo, yo tengo todo Yo tengo todo, yo tengo todo Oh, por Dios, eh Oh, Dios, qué mato A ver, te abres mis ojos Yo no tengo linterna, no tengo nada Yeah Y necesito que tú tengas el incienso No tengo incienso ahorita No tengo espacio, ya mismo Recuerda que yo no lo puedo prender Primero busquemos cuarto por cuarto Y, a ver Encendamos las luces Primero tenemos que identificar la temperatura Se te olvida Se te olvida Aplastar la tecla para hablar Si, si, se me olvida No estoy acostumbrado Está cerrado, está cerrado Al otro lado Ok A ver, 10 grados Ponga el termómetro por acá ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No hay nada por qué? Nada, nada 8, 8, 8 grados aquí No, porque... 10 grados Si, 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 porque... Cuando entramos a la puerta Cuando cruzamos la puerta El tipo me susurró Entonces está aquí Traigamos el incienso Déjame ponerle... El MF aquí Ahí está, ahí está ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Está encendido esa cosa? Es que se pone de cabeza ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Se pone de cabeza Con F, con F No me hace caso con F Con F lo pones de qué? No me hace caso, miren No me hace caso Ve, ahí está, ahí está 7 grados 2 grados 2 grados 2 grados aquí Ok, ok, ok A ver, quédate aquí Voy a traer esa vaina Voy contigo, voy contigo Ella no me va a quedar solo Estás loco tú ¿Qué tienes contigo? No, no sé Toda partida que juego en esta casa Me muero A ver, este... ¿Qué hay que llevar? ¿Qué falta? Ah... Tengo la cámara Ahora... Tenemos que fotografiar el fantasma Sí o sí Ok, ya hicimos el termómetro El termómetro Ya... Ya no nos sirve, la verdad Voy a llevar el trípode El I7 Ok Esta vez voy a llevar Lleva el... Lleva el mechero, por favor No llevas, Ninter Llevo la cámara ¿No tienes cámara? Ya llevo la cámara Es que no me alcanza la mano Voy a ponerlo aquí En toda la puerta Para poder capturarlo Ok... Ok... Eh... Bueno... Ven, ven, ven Hace frío Oye, oye ¿Sabes qué? Yo no sé poner esto ¿Aquí estoy? Yo no sé poner esto Aplasta F Yo tampoco sé Ahí está el trípode Voy a... Voy a ver la cámara Ponle... 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 Ponle el incienso 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 Sí, al lado tuyo No se enra para Dios Ay, 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 ay Igual, tienes espacio, ¿verdad? Ya, ahora... Ya sabemos la temperatura Déjame dejar aquí esto Claro, eso... Eso te decido Lleva al procedimiento Si tienes espacio No tengo Ya, ya llevo la cámara Vamos Yo no sé usar el crucifijo Siempre me muero ¿Cuáles eran las otras misiones? No me acuerdo Hay que revisarlas Eh... Tomaron una foto del fantasma Está el fondo del fantasma Por cierto Dobson, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho ¿Dónde está? Eh... Por allá comenzó a parpadear todo Está con nosotros Está con nosotros Está con nosotros Está con nosotros Incienso En la mesa, en la mesa Enciéndelo ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se enciende esta porquería? ¿Por qué me agaché? Ay, ay, ay No sé cómo se enciende ¿Se encendió? Ponla, ponla, ponla Unos manitos Unos manitos Unos manitos ¿Por qué estás de cabeza? No sé Oh por dios Sal de aquí Satanás No tenemos crucifijo Voy a tener crucifijo Pon la cámara, pon la cámara ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corge, corre! Vamos a entrar, se lo voy a dar a la ventana Vamos, vamos, vamos Susan está al fondo, por cierto Vamos sin miedo ¿Tienes el crucifijo? Tengo el crucifijo, dos crucifijos Ven acá, ven acá Nos cerró la puerta, nos acabó de cerrar la puerta Está aquí, está aquí Está aquí con nosotros, estaba en la puerta No, yo salí de la puerta, pero lo escuché ahí Estaba en la cocina El incienso, hay que sentar el incienso Está aquí, está aquí, está aquí, va uno Crucifijo, crucifijo Ahora, crucifijo Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Que venga, que venga No te tenemos miedo ¿Cómo es que se llama? Santa Cruz Susan 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 No mentira Venimos a casarte A ver, muestra el pack A ver A ver, parece que ya se puede Ok, merezco que me mate Ok ¿Qué pasó Susan? Susan, tienes la foto, no tienes la foto No, salí aquí, brother Tengo un incienso conmigo Ve, ve, vienes por la puerta principal ¿Cómo lo prendo? Incienso, rápido Está conmigo, está conmigo Incienso, lo tiro a la mesa, lo tiro a la mesa Lo tiro a la mesa ¿Cómo se prende esta mierda? Apabora que está, está tuyo Por aquí está, lo escuché No sé, no sé, no sé cómo se enciende el incienso Tengo que buscar en Google Tengo que buscar en Google No sé Oye, cojamos la cámara, no perdamos el trípode Ni nada Aja, apaga la luz Apagamos la luz Apagamos la luz y visualicemos la cámara Vamos Corre Veamos que hemos Veamos que hemos logrado ¿Qué tareas? Mira, ve, usamos el incienso Y la temperatura ¿Cómo? No, no sé Ok, por eso no nos mató Por el incienso La fotografía La fotografía se va a ver cuando salgamos Eso no se va a ver ahora Vamos otra vez, creo que sí podemos todavía Tenemos sanidad Sí, estamos sanos, si ves Tenemos como todavía De hecho no es bravo, ¿te das cuenta? No Vamos, vamos La sal Mira, voy a dejar el cruce fijo Voy a dejar el cruce fijo Voy a dejar el cruce fijo Vamos, ¿Llevas el mechero? No, no, no tengo espacio Tengo una foto, la uso, ya no uso fotos Es que tengo la última foto Puede servirme Claro, es que la foto es la misión Sí, pero Yo creo que las fotos te salen al final No, no, no Hay que tomarle la foto No le gusten más la foto todavía Ok ¡Susan! 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 ¡Danos una señal! ¿Quién eres? ¿Qué fuiste? ¿Qué hiciste? Me están llamando Me están llamando ¡Ah, aquí está el mechero! ¡Ah, mira tú! ¡Susan! ¿Cómo estás? Yo creo que aplastee F sobre ese mechero Yo creo que aplastee F sobre ese mechero Por tanto, déjenme así la... Hola, Lobson No te escucho, por cierto Sí, sí, ahora tienes que me estás llamando Oh, ok, ok, ok Ya, a ver, ahora sí, mechero Está frío Está frío Sí, 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 sí Agarra la vela, agarra la vela ¡Ahí viene! Agarra la vela Agarra la vela ¡El incienso! ¿Dónde está la vela? ¡El incienso está en la mesa! ¡Aquí está al lado! Al lado de la cosa verde Tengo el incienso en las manos Acércate ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Cómo se enciende esa vaina? Ok, ok, ok No sé, no sé Si yo, si yo... ¡Aplasta! ¡Dale click a mi mano! ¡Dale click a mi mano! ¡Aplasta F! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Saca la cámara Saca la cámara Me apaga la luz Susan ¡Susan! ¡Susan! ¡No te tengo miedo! ¡Yo sí! ¡Pero venga! ¡Susan! ¡Sólo queremos tomarte una foto! ¡Susan! Se... Se acaba de apagar el incienso, ¿eh? Ok ¡Susan! ¿Por qué no te dejas tomar una foto, Susan? ¿Susan qué? ¡Alumbra a las escaleras! ¡Alumbra a las escaleras! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡No va nada, eh! ¡Oh, por Dios! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lop! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡La foto! ¿Me encontraste? ¡No! 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 ¡La tipa nos está trolleando! ¿Por qué? ¡Está que llama el teléfono! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! Salgo, salgo un ratito, salgo un ratito, salgo un ratito! Salgo, salgo, salgo. Quiero pruebas, quiero pruebas. Descartemos cosas, descartemos cosas. ¡Vente, vente, vente! ¡Esta es tuya! A ver... Antes de morir y... Antes de dejar de poder hablar... Que me maten a mí, claro. Descartemos cosas. Ya... El EFM... Llegó a nivel 5. Nunca. Nunca. Entonces, temperaturas bajo cero. No, tampoco. No hay escritura fantasma. No hay orbes. Huellas vultilares no hay. Pero no hemos utilizado el Spirit Bots, pues. Tampoco. Habla. Vamos a... Probar con eso. Yo lo estoy utilizando. Yo lo estoy utilizando. Llevemos la escritura. Voy a llevar el libro. Ok, ok. Aquí tengo el libro conmigo. Voy a ponerlo en la mesa del comedor. Porque ahí es donde se está manifestando. Vamos. Ven, ven, ven. Espera, espera, espera. No, 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 no. Déjame leer algo. Antes de que entres, antes de que entres. Déjame ver aquí. Los Onis son activos cuanta más gente hay alrededor de él. No nos lanza objetos. No es él. Yurei. Son famosos por impacto sobre la cordura. ¿Sabes qué podría ser un Yurei? ¿Cuánto tenemos de cordura? Vamos a ver. De hecho, la tipa no nos hace nada. Vamos entonces, vamos, sin miedo. Vamos. Vamos. ¿Sabes lo que quiero probar? Quiero ver si es visual. Probemos. Voy a poner el libro en la mesa del comedor. Pero no veo nada. Ok. Susan. Si estás aquí presente, por favor. Usa el libro de escrituras. Danos una señal. Susan. Susan. Susan, danos una señal. Susan. Ahí viene. Acércate al comedor, Susan. Mira, 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 mira. Huellas. Mira, mira, mira. Huellas de sal, huellas de sal. Susan, tenemos un crucifijo, no te tenemos miedo. Susan. ¿Puedes hablar? Escribe el libro, Susan. 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 Susan, estamos aquí para conversar. Susan. Yo creo que es acción tóxica la sal, porque pisó la sal y se fue. Ok, genial. Y no habla. No, no habla, no hace nada. Salgamos, 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 salgamos aquí. Quiero saber qué es. Es que no tengo la foto, ese es el problema. No, no. A ver, según esta cosa. ¿Cuál es la tecla del libro? ¿Cuál es? Un buen espectro. Jota. A ver, tenemos las huellas datilares, no tengo más pruebas. No hay huellas. Son pisadas. De sal. Ah, bueno, sí. Son pisadas, ¿verdad? Podemos acercarnos de nuevo entre la sal y la... Porque ella, ella, ella viene del cuarto del fondo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sí. Susan. Estamos aquí de nuevo, Susan. Mira, está en el cuarto de al lado. Está en el cuarto, en el siguiente cuarto está. Este de aquí. Ve, se activó, déjame ver, déjame ver el sensor. Es nivel 4, no nivel 5, 3. Susan, no te tenemos miedo. Susan. Ilumina, ilumina, que tengo que ver el consejo. Susan, danos una señal. Susan. Susan, ¿dónde estás? Se fue. Se fue. Se fue. Susan, danos una señal. Venga acá, por favor. Queremos conversar, queremos saber qué es lo que te ha pasado. No escribe, no escribe. Dejó una marca aquí en Agüeya. Mira, se ve. Mira, ve. Apuesto. Cuarto al lado entonces. Ok, te estoy iluminando. ¿Están encendidas las dos aquí? Ajá. Vamos a de acuerdo al fondo. Ah, aquí está la electricidad. Aquí no tenemos cómo protegernos, ah. Tengo el crucifijo contigo. Nuestra única protección es ese cuarto. Ok. Nuestra única protección es ese cuarto. Entonces, ¿cómo es el asunto? Creo que viene para allá, creo que viene para allá. Está aquí de nuevo. ¡Susan! ¿Por qué no dices nada, Susan? ¿Por qué no dices nada, Susan? Qué evasivo que es este fantasma, ¿no? Ok, bate cara, bate cara, bate cara. Viene, 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 viene. Cruzifijo. Viene, 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 viene. ¿Por dónde viene? ¡Ah, es una niña, es una niña, es una niña! Nos mató. No, no. Viene, viene por el piso. No, 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 viene por el piso. No, 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 viene por el piso. ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, mira. Aquí está, y tú lo tapaste. ¿Yo? Hay una foto donde yo la vi y tomé la foto, pero salió tu cuerpo y no se enfocó. Por ahí debes estar tú. A ver, déjame revisar. Sí, una de esas fotos sales tú, corriendo, creo. ¿Tiene que un crucifijo aquí? Sí, 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 es la que está con el crucifijo. Ahí. Esa es. Casi no se ve nada, está muy oscura. Ajá, ajá. Chale. Oye, eso fue... Pero si viste eso, según el demonio se comunica, y este no se comunicó nunca. Nunca, nunca. No escribió, no hizo nada, no usó el espíritu Ox. ¡Huellas! Pero esas huellas fue por lanzar. Y el man se alejó. No me importa. Vamos a añadir los objetos. Pero sí, sí. Oh, me... Estoy quedando sin plata. Ah, es que tengo el seguro. Yo ya no tengo. Déjame comprar lo más importante. Tengo 45, voy a guardar. Crucifijo. Spirit Bots. Sal. Creo que ahorita tú eres el líder. Ok. Varías de incienso. ¿Te alcanzas para comprar para el encendedor? Voy, voy, voy. Una casa de dos plantas y cuatro habitaciones con un sótano. El equipo anterior estuvo y falló en su misión. No tocarte acabar con nada. Estoy con la persona peligrosa, así que ató con cautela. Ok. Termómetro tenemos uno de tres. Creo que es suficiente, ¿no? Sí, yo no tengo dinero. Vamos. Saltamos aunque sea escapar de esta pared y con pillete. Ok. 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 Foto. Foto. Crucifijo. IMF. Se llama Donald García. Nueva intel. Reporte de la luz de la luz. Pueden ser peligroso, pero estén cuidadosos ahí. Ok. Veamos. IMF. Fotografía. Y el crucifijo. Sí, traje el crucifijo. Tierra, tierra. Tierra, tierra. Tierra, Daniel. Te encuentras presente. Ya, aquí estoy. Como te dije, estoy discutiendo con un tipo de un grupo de berserker. Lleva el termómetro, por favor. Dicen que si quise... Ajá. ¿Dónde está el termómetro? Acá. Ya. Es esto amarillo, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice ese tipo? Ah, es que se pone bravo porque le acabo de decir que quiero que Gustavo tenga un brazo y el man dice que quiere un ojo. Y yo, no, ¿qué es un brazo? Para que agarre bien el espadón. Ok. Sí, pero creo que no entendió a qué me referí con el espadón. Ok. ¿Tienes un crucifijo, ¿verdad? No tengo, ¿eh? Cámara, FM, descubro el tipo de fantasma. Vamos. Dije... Ok, llevo la cámara. Se llama Donald... Tengo... Donald... Ah, Donald García. ¡Guau! Me gusta cómo mezclan esto. Esto es Texas, esto es Texas. Primero, ¿enche de las luces? 13, 15... 16... ¿Ves? Nos abrió la llave del agua. De una. Ok, está de aquí abajo. El fondo, 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 vamos al fondo, vamos al fondo. ¿De la habitación? Sí, sí. Ok, anda primero. Para allí irte eliminando. Claro. Claro. ¡Dómalo! ¡Donald García! Sucio. Sucio. No, no pidió foto. Nos pidió FM. Ok, vamos a utilizar. ¿El man pasó aquí? Sí, el man nos pidió FM. ¿Puede cerrar la llave? ¿No se puede cerrar la llave? Sí, dale click. Ah, es que me olvido a veces que hay click. Donald García. ¿Quién eres? Danos una señal. Donald García. Manifiéstate. Donald García. Manifiéstate. Donald García. Revisemos todas las plantas bajas. Un poquito pa'l Face. Todas las plantas bajas para ver si que llega MF. Ok, el tipo parece que es de los que atacan cuando está solo, ¿eh? Así parece. Porque cuando me dejaste, la temperatura comenzó a bajar. Y revisemos el garaje. Manifiéstate. Y el sótano. Está bien en la puerta. Quédate por ahí, quédate por ahí, quédate por ahí, quédate por ahí. Donald García. Manifiéstate. No puedo ver el micrófono. No puedo hacer tanta huella y hay alguien tarde. Donald García. Manifiéstate. Por favor, Donald. Danos una señal. Donald García. Manifiéstate. Estoy esperándote. Señor García. ¿Qué le pasó a usted? Ayúdote, güey. Donald García. Manifiéstate. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué vistes? ¿Qué vistes? ¿El parpadeo está a luz? ¿Seguro? Sí. ¿Es eso los shaders no cargaron? Pero no tiene sentido. Donald García. ¿Dónde está, señor García? Vamos, vamos acá. Vamos al garaje. No, no, no. No, no, no me agarra nada el sensor MF. MF. No, no, no. Estoy puesto de frío. El tipo solo se asoma si estamos solos. A ver, sube a tu primero y te sigo. ¿Por qué no? Le te sigo. A una distancia de unos 6 metros. No, no. Acá abajo nos encendió la luz. Acá abajo. Acá abajo. Déjame ir al cuarto. Déjame ir al cuarto. Quédate, quédate ahí. Ok, ok. Donald García. Acá está, nivel 3. Una misión cumplida. Donald García. Danos una señal. Donald García. Donald García, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Donald? Donald García. Donald García, manifiestate. Donald García, danos una señal. Donald García, manifiestate. Donald García, está aquí, está aquí. Está aquí. Manifiéstate, Donald. Manifiéstate. Señor Donald. Señor Donald. Estoy en la esquina esperando para verte. Donald García. Si apagamos este, apagamos y dejamos solo encendida la del fondo. Donald García. 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 Oh, te está matando. Ah, es que estaba haciendo ruido. No, soy yo. Nada, en serio. Llegué, te agarró. Donald García. Donald García. Ya, 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 ya no lo, ya no lo leo aquí. Se fue. No. No. No, 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 no. Eres un cobarde. No, mentira. Ya, a ver, ya mismo usted mira este hueso. Jejeje. Ok, ok. Ok, ya no está aquí. Ahí está. Ah, no, no. Mira. Ah, no. ¿Dónde estará arriba? ¿Sabes qué podemos hacer? Vamos por la cámara, vamos por la cámara, vamos por la cámara. Ya. ¿Dónde el García? ¿Estás viendo el escalero? ¿Dónde el García? ¿Dónde estás? Ahí te vi. Hola. Ya. Veamos qué munición se cumplió y se puede dejar algo ya. No hemos hecho ninguna, creo. Ahí hicimos una. Encuentro pruebas con... Ok, MF. Oh, mira. Nos está bajando la cordura rápido. Probemos el Spirit Bots. Ya, ya. Vamos. Vamos otra vez al cuarto, que sabemos que ahí pasan cosas. Ok. Mira, nos apagó el valor. Donald García. Donald García. Ah, no. Donald García. Di algo. Danos buena señal. Puedes comunicarte. Puedes hablar. Prendelos, prendelos. Puedes decir algo. Donald García. Donald García. No detecta nada, dice. Donald García. Donald García. Danos buena señal, Donald García. ¿Quieres que vaya afuera y tienes la cámara? Mientras yo veo con la... A ver, ya. Este nuestro rojo. Ánate a la cocina. Ahí está la cámara. Iba a ir a la... Iba a ir a la... Al camión. Posa la cámara aquí, mira. Oh, oh. Pero esa no es la cámara de video. ¿Te parece? No, la cámara de video ya está puesta aquí. Yo la acabo de poner. Esa es la cámara para tomar fotos. Hay que tomarle una foto. Donald García. Donald García. Hazte presente. Puedes comunicarte. Donald García. Donald García. Globson. Dígame. Globson. Sí. Acaba de apagar la luz. Apenas yo salí. Ok, si puedes traer alguna... Viene para acá. Trae el crucifijo rápido. Cotéjeme. Apúntate. Vaya seguía, vaya seguía. Yo voy a llamarle la atención. Donald García. No te tengo miedo. Con el crucifijo. Tráelo para que puedas también defenderte. Ahí viene para acá. Apresúrate, apresúrate. Para acá. ¿Dónde estás? Daniel. Llegando, llegando, llegando. Está acá en el cuarto. Sí, en el lado tuyo. Ya te vi. Está en ese baño. Está en ese baño. Ok, ok. Toma el crucifijo tú. No, es para ti. Bueno, ahí lo coges cuando necesites. Ahí viene. Donald García. Te vamos a tomar una foto. Donald García te vamos a tomar una foto. No te tenemos miedo. Donald García. ¿Qué pruebas tenemos de este tipo? Donald García. Manifiestate, Donald. ¿Por qué no apaga la luz, Donald García? ¿A qué le tiene miedo? ¿Ah? Donald García. A ver, no responde al Spirit Bot, ¿sabes? No, no, no responde. De hecho, parece que es una sombra. Solo estás queriendo joder cuando está la luz apagada. ¿Te das cuenta? Así es. Salgamos, salgamos, salgamos. Salgamos. ¡Oh, no cerró la puerta! ¡Oh, está condenado! Ok. Ok. Ok, ¿qué tenemos de pruebas? Que está difícil. Está difícil. Voy a llevar el EMF hoy, eh. Lleguemos al EMF. Las temperaturas bajo ceros creo que no se registraron porque ni siquiera se ponía frío. No, ni siquiera es frío. Vamos. Espera, 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 espera. Estoy viendo aquí lo que puede ser. ¿Te vas a ver la foto? No, no se ve la foto. Mucha luz para el Night Vision. No hay ni orbes ni nada. O sea, sabemos que el tipo está ahí. Ese es su cuarto. ¿Tenemos sal? No nos tenemos sal. Vamos. Ah, necesitamos el tablero de Ouija para el demonio. Oh. Mira, ya apagó la luz. Ok, mira, mira. Una sombra es muy difícil de encontrar. Ya que es muy tímida. Una sombra no atacará si varias personas se encuentran juntas. Esto nos da orbes y escritura fantasmas. Lleguemos el libro. Voy a llevar el libro. Voy a dejar el cruce fija. Ya. Yo tengo uno conmigo. Vamos. Así que me saliste tímido, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de este fantasma? Otra vez nos abrió. Susan, Donald García. ¿Por qué eres tan tímido, Donald García? Eso. Ven. ¡Manifiéstate! Mentira. Donald García, manjéstate. Danos una señal, Donald García. ¿Puedes escribir en el libro de escritura? ¿O tienes miedo? Donald García, ¿puedes escribir? ¿Puedes? Pero déjalo puesto en algún lado. ¿Puedes? Acá, acá. Donald García, ¿puedes escribir? Danos una señal Tienes un librito Escribe Y no quien eres ¿Cuál es tu historia? Donald García, danos una señal ¿Que puede conversar contigo? Escribí algo, escribí algo Escuché algo de escritura Creo, oh, estoy loco yo Estás loco ¿Dónde pusiste el libro? ¡Hola, amigo! ¡El fantasma! ¡El fantasma viene! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vino del baño! ¡Plan de la luz! ¡El magno se acabó de apagar la luz! ¡Ahí viene! ¡Prepárate! ¡Ya, ya, ya! Yo escuché que escribió Ah, no, estoy loco yo, verdad Pero, o sea, vino del baño Pero el baño sí vino Fue una sombra, fue como una lucecita Así que hay algún fantasma Que acá, que hay algún fantasma ¿Tú lo viste? Que acá, hay algún fantasma Yo lo vi, sí, pero era como una bolita De luz No tenía forma ¿Tienes alguna escritura que se parezca? ¿Qué será? ¿Un espíritu? ¿Un ente? ¿Un ente? No sé, tenemos que salir primero Vamos Tenemos que salir y leer Y ahí vamos a encender la luz, señor ¿Cómo que se llama? Dona García Ya Sale, sale, sale A ver, leamos, leamos Dijiste que es una bolita con luz Una bolita Oh, sí, una bolita con luz Ok Eso sí lo recuerdo claramente Se acercó No sé por qué no me mató ¿Necesitamos pruebas o tenemos que irnos? Ah, mira ¿Sabes qué es lo que creo que es? ¿Qué? Mira Eh El yin dice que es un fantasma territorial Que atacará cuando se sienta amenazado Y también son conocidos por moverse a gran velocidad El tipo estaba ahí Y se fue a desconectar la luz al fondo En segundos Dices que es yin Creo Porque el magna nos asusta Así que no es un poltergeist A ver No nos tiró cosas No Pero sí recuerdo ver una bolita Si te digo Déjame leer Un yin viajará más rápido Cuanto mayor sea la distancia entre él y su víctima Pero no funcionó el orbe ¿Sabes? Si el MF no salió nivel 5 ¿Sabes? Eso es lo que me preocupa Es como el demonio Es como el demonio Tampoco nos dice Orbe no nos va a mostrar Porque no tenemos la cámara en la cabeza Ah, la cámara en la cabeza es el orbe ¿Sabes por qué no más creo que es yin? Solo porque O la cabeza es el orbe Pero Es que no tenemos pruebas No hay nada Ese es el problema La electricidad no se encuentra en el sótano La electricidad está en ese cuadro La electricidad está en ese cuadro La electricidad está al fondo Al fondo Por el garaje ¿Por qué está iluminado en el pasillo? No hay luz Mira, vino el baño Tenemos 90 de cordura Es que el MF vive Tenemos 90 de cordura, ¿sabes? Si, ¿no? Vamos, vamos Yo soy el que tiene menos O sea, a mí me va a matar Pero todavía estás alto de cordura Vamos a encender la electricidad ¿Dónde dijiste que estaba? ¿Tú llevaste el Spirit Box? Ay, no Pero creo que había uno ya Lleva, lleva Ya, ya A ver, ¿dónde es? Yo te sigo porque no sé dónde es la luz Y te estoy iluminando también, obviamente Oh, no era aquí Sí Sótano 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 Sótano, sótano Te ilumino Entro, entro, entro Vamos Vamos, vamos Anda Te ilumino Bien ¿Qué pasó, pues, fantasmita? Venimos a encender la luz y no hiciste nada ¿Por qué no nos detienes, ah? ¿Bajó? ¿Sosan García? No, este no es Sosan García Donald ¿Donald García no era? Hagámoslo en general, prende todas las luces ¿Qué pasó? ¿Estamos prendiendo todas las luces? ¿Qué? ¿Mucha luz? Donald García, queremos conversar Ah, la puta madre ese no Ven, 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 entre, entra ¿Apagó todas las luces, no ves? Donald García ¿Otra vez? Otra vez, sí Esta es nuestra, entonces Nos volvió a abrir la llave No hay pruebas, no hay nada Falta evidencia Y no hay huellas, ¿verdad? No hay huellas No hay marcas, no hay escritura de libro Vamos, no, vamos, vamos Salvamos Vamos al chótano Donald García, ¿por qué nos apaga la luz? Les donan, ¿verdad? ¿Qué? Vamos al chótano, vamos al chótano Creo que sí ¿Por qué no nos das una señal como de vez, ah? ¿Por qué no nos das una señal en condiciones? ¿Sabes qué es lo que me está haciendo pensar? Sí Que es una sombra Puede ser, porque pura luz Solo está queriendo estar en la oscuridad Nos apagó la luz Está aquí a la izquierda El switch Ah, no, ¿dónde está? No veo el switch No, está fuera, está fuera, está fuera Ay, 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 vamos Claro, porque ¿Qué otro motivo querrán para apagarnos todas las luces? Vale, vamos, vamos para fuera Yo siento que si nos quedamos más Vamos a apretar Porque no nos da No nos da señal No nos dice nada Vamos a ver nuestra cordura Nos falta el investigador de la cámara Oye, el que está ahí viendo la cámara Sí Pero mira, la actividad es baja Oh, por Dios Tiene conmigo el pito ¿Por qué conmigo tienen el pleito? Pero mira que no es nada Porque soy latino, ¿verdad? No, no es tan agresivo No es tan agresivo ¿Qué fantasma no es tan agresivo? La sombra La sombra Déjame leer Mira La sombra Es un fantasma tímido Existe evidencia No genera actividad paranormal Si hay varias personas cerca A lo cual nosotros estamos Es muy difícil de encontrar Ya que es muy típido Y no atacan Cien personas juntas No nos muestran La escritura fantasmal Porque nosotros estamos ahí No hay orbes Pero ya estamos fuera Ajá Mira, mira, mira esto Mira esto Y mira, mira el sensor Aparece en breve Y se larga Así es Sí que este cabrón No nos dice nada Vamos avanzando Vamos avanzando Una más Hagamos un intento más Y nos vamos Y no Ya no nos dice nada Yo voy a morir de aquí ¿Tenés el cruce fijo? Toma la cámara Toma la cámara Yo voy a morir Yo voy a morir Y en mi cordura 50 Mira, vamos un ratito al cuarto Y si no sale Nos vamos nomás Listo, vamos Creo que con menos de 50 Ya me matan Aquí está ¿Se ves? Yo estoy incendiando Nivel 2 Nos acaba de cerrar el agua ¡Preséntate! Donal García Manifiestate ¡Manifiestate! Donal García Manifiestate No está aquí Aquí está Es nivel 2 Ya le puse sombra Le voy a dar el libro Si no se asoma ahorita No se va a asomar nunca Este tipo Esta es tu última oportunidad Para manifestarte O si no Nos vamos a retirar Y te vamos a dejar solo Donal García Donal García Es fantasma Donal García Donal Donal García Manifiestate Vamos ¿Esto apagaste? Yo fui Yo fui Donal Donal Estar arriba Nos prendió la luz Prendamos la luz De este pasillo Mira Tú prende la pared Yo prendo la aquí Mira La que está aquí No No La apagues No Apagó todo No procede Ya 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 A la puerta 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 Mierda Comenzó por padear las luces ¿Te diste cuenta? Si Vamos Vamos No más Vamos a prender No No tenemos datos Vamos a morir Ya 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 gasté la cámara de fotos Mejor tomar fotos a la sala A ver si sale algo Que no sube nada No salió este fantasma Mira la actividad Subió pero de un pico A nivel 10 Si Ya vamos a morir Ahorita Esta vez fue contigo Esta vez fue contigo Si Porque tu tenías casi 80 Bueno Mira 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 esto Ah si Déjame ver la cámara ¿Por qué tenemos actividad? ¿Por qué tenemos actividad? Está haciendo cosas Está activo ahorita El fantasma Pero no se muestra en la cámara A menos No en este cuarto Recién se acabó la actividad ¿Qué? ¿El tipo puede salir? No No Pero él puede moverse en la casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú dices sombra Yo te sigo la mano Para que no estés seguro Tampoco Él le dejé puesto sombra Sí, no sé No sé No sé No sé No sé Pero me salió ahí que... Ver un jury Que... Fotogra... ¿Veis? Lo fotografié ¿En serio? ¿En serio? ¿De dónde? Vamos a ver la foto No sé Pero me salió ahí Que... Lo fotografié No lo veo A ver déjame ver lo que... Ah, no tengo el libro aquí De la mano Bueno, no nos morimos Eso es cierto Eso es cierto Aunque creo que... Bueno, desde nivel 6 Creo que ya podemos comprar más cosas Tú ya puedes Pero no me falta Voy a guardar yo el dinero De aquí ya vamos a subir a nivel 6 Y con eso ya puedo comprar más cosas Con tal cosa Solo añade... Solo añádete el encendedor nada más El mechero Búscate un contrato Ya, ya, ya Esta creo que sería la última que juego A ver Vamos a esta de onda No va a leer nada Vamos Empezar Ahora empezar Ya, ya, ya Esa re mal olvidado Ven, mantienes tu cultura A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bien, estamos aquí Lavabo sucio, incienso y 10 grados. Ok, un segundo. Quiero leer el Yurei. Sí, 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 tranquilo, Yurei. Mira, no entiendo por qué Yurei. Yurei es un fantasma que ha vuelto al plano físico normalmente ansiando venganza o lleno de odio. Nunca hizo nada. Los Yurei son famosos por tener un gran impacto sobre la cordura de los individuos. Mentira. Escritura fantasma, orbes, temperaturas bajo cero. Ninguno de los tres mostró. Ninguna, no, no. No, no, ¿para qué? Todo lo que nos dio fue de sombra. Lleva el termómetro, por favor. Este se llama Michael Harris. Se comunica con todos. Ok, es un demonio. Llevo un spirit box. Agua sucio, incienso. La cámara. Let's go. No tengo luz, ¿ah? Primero nos sentamos las luces y identifiquemos la zona fría. Como para ganar tiempo antes de que el fantasma se vuelva loco. Vamos a hacerlo en misión, claro. Así es. Hueso. Déjalo ahí. Bien bonito está. Ya lo cogiste. Bueno. Hasta la próxima, Lobson. No hay agua sucia abajo. No hay agua sucia abajo. No hay aquí. Aquí no hay nada. No hay nada aquí. Oh, esto fue aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o vamos a otro lugar? Vamos, 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 sin miedo. Hola. Hola. Dead. Espera, espera, espera. Está aquí. ¿Estás aquí? Dinosaldo. Está aquí. Aquí, está aquí, está aquí. Va a atacar, va a atacar. Vamos. ¿Estás bien? Sal, 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 sal. Sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí. Sal de ahí, sal de ahí. No tengo el crucifijo. Déjame dejar tirado aquí esto. Espérate. Vamos a ver el crucifijo. Ok, no sé. Incienso. Necesitamos agua de sucia e incienso. Ya, ya, exacto. Ya sabemos que está abajo. Es agresivo el tipo. Este, ok, este cabrón es agresivo totalmente y se comunica. No hace falta que lleve esto ya. Listo. Tú llevas uno, ¿verdad? Que te caístes. Te caístes. No. Ok, aquí ya dije te caístes. ¿Qué? Vi como que te caístes. No, no, no. Estoy en el libro, estoy en el libro. Ya, ¿y cogiste? ¿Cogiste el incienso? No, no. Nos falta temperatura. Y si vamos a buscar primero temperatura. Ya, ya. Sabemos que es un... Este, respondió al Spirit Bots, ¿verdad? Sí. Es lo único. Vamos a buscar el lavabo sucio. Debe estar arriba. Qué agresivo ese, cabrón. Ajá. Y la sala fría no era ahí, ¿ah? Debe estar arriba entonces. Enchentamos las luces. Aquí el primer lavabo. Limpio. Enchentamos las luces porque ya sabemos que tipo agresivo es que está abajo. Allí a la lavabo. Acá. No, apaga las luces. Ven, ven, ven. Entremos a este cuarto. Ahí está ahí, entra. Abre la puerta, ahí. Abre la puerta, abre la puerta. Ese, 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 ese. Sí, sí. Vamos, entra, entra. Entra, entra. Ok. Directo acá, directo acá al baño. Ok, está limpio. Limpio. Vámonos. Sí, vamos directamente al cuarto de aquí al frente. Por aquí, a la izquierda. Sí, aquí, aquí. Vamos rápido, buscar rápido ese. ¿Está limpio? ¿Está limpio? No te escucho, ¿ah? ¿Está limpio el lavabo? ¿Dónde entonces? El último cuarto es el de acá. Vamos. Acá, 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 acá. Acá, acá, falta uno. Acá, acá, falta uno. ¿Dónde? ¿Aquí te viene el lavabo? Sí. Ah, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Está limpio? Limpio. Solo nos queda entrar este de aquí que está aquí, este de aquí. Verificámonos más otra vez, por si acaso. No hay lavabo. Bajemos. Bajemos, bajemos, salimos más a la puerta principal. Ok, recapitulemos. Tenemos que encender la luz, eso debe ser en el garaje. Ajá, probablemente. Ok, vamos con la luz y vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, no, aquí, el sótano. Aquí está frío. Mira la temperatura, mira la temperatura. Menos nueve, menos nueve, menos once. Vámonos, vámonos. Temperatura, temperatura bajo cero. Vamos, vamos a la puerta principal. Vamos a la puerta principal. Salgamos, 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 salgamos. Oh, y este está difícil. Este está bien heavy. Ok, tenemos Spirit Bots, este... Temperatura bajo cero y nos falta una prueba más. Ok, ¿es demonio o es pesadilla? Como está, yo creo que es demonio. ¿Cuáles son las conjeturas? Espera, ¿hay espectro? Demonio, pesadilla y espectro ahí. Demonio. Demonio son los peores fantasmas, son conocidos por atacar sin ninguna razón. Dejemos puesto el Spirit Bots. Digo, digo, llevemos el libro de escritura. Dejémoslo puesto cerca del garaje. ¿Te parece? Espérate, espérate. La escritura fantasma, sí. Ah, llevemos, llevemos, llevemos... Tienes el incienso. Vamos a encender el incienso en el garaje. Ya, espérate. Ya tenemos esto. Eso y luego el libro de escritura. Ajá. A ver, si tenemos huellas dactilares, atento, atento con las cosas. Vamos. En huellas dactilares, ¿tienes el libro? ¿Tienes espacio para el libro? No, 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 no tengo espacio. ¿Tienes espacio? Hay que llevar el libro. Hay que... ¿O qué, qué? Tengo el mechero, sí. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Temmero vamos a chotar o no encenderes el galón o qué? Sí, sí. Vamos. Los switches, los switches. Switch. Vamos. Luz, maldita sea. La luz, lo primero. Ok, tenemos una zona de tranquilidad aquí. Ok, ok, ok. Vamos a la izquierda. Vamos, vamos. Busca acá, acá está. Dejemos el libro puesto aquí en el piso. Ok, deja el libro, deja el libro. Un poquito adentro, un poquito adentro. Por allá. ¿Cómo lo tiro? Ahí. Ok. ¿Cómo seguimos? Oh, Christopher, no me acuerdo. Encendamos la luz de acá del pasillo. Hay huella dactilar. Huella dactilar, huella dactilar. Vámonos. Vamos, vámonos. Ya sabemos qué es. Adiós, desgraciado. ¿Qué es? Qué mierda. Ya, ya sabemos qué es. No nos pudo matar, pero nos faltan pruebas. Oye, ¿y si dejamos encendido el incienso? ¿Cómo? Si tenemos todo. Tenemos todo. No, pero dejamos encendido el incienso. Tenemos cortura para hacerle. Vamos, vamos. Ya, es un espectro. Ya, ahorita tenemos todas las pruebas. Sí, tenemos todo. Ya, solo llevemos el incienso. No hay cámara, por lo que veo. Ya, tengo el incienso. ¿Tienes tú el taco ese? Yo tengo, yo tengo. Vamos. Vamos a purificar ese garaje y ya, nos fuimos. Lo llamamos y encendemos el incienso. ¿Cómo se llama? Uy, no me acuerdo el nombre. ¡Hola! ¿Para qué no vienes a visitarnos? ¿Ah? Christopher. Christopher. Danos una señal, Christopher. Danos una señal. Danos una señal. Fastidio. Christopher. Danos una señal. ¿Tienes el incienso? Solo tengo esto. ¡No, esa vaina! ¡Corre! Ahí no se ralaparta en la cara. Ahí no se ralaparta en la cara. No. No, no, no. Yo cojo esa vaina. Oh, por Dios. Esto cojo el incienso. Esto que es el incienso. Vamos. ¡Michael Harris! ¡Oh, por Dios! Aquí nos hemos estado viajando. ¿Tienes el incienso? Sí. Michael Harris, sabemos que eres un espectro. Sabemos que eres un espectro, Michael Harris. Deja que se supiera para ir de cerca. Espectro Michael. Te voy a denunciar, te voy a denunciar. Estas aquí verdad Michael Harris? Te vamos a purificar Michael Harris Estamos aquí hoy y estamos haciendo ruido Aja apaga la luz Michael Harris Acabo de prender la luz No, no fui yo, fui yo Michael Harris Michael Harris Estamos aquí loco Michael Harris Acabo de abrir la puerta Acabo de... El chero, 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 el chero Oye, aquí estoy, aquí estoy, prendelo, prendelo Loksan, al lado tuyo Loksan ¿Dónde estás? ¿Por qué no se chero, el chero? ¿Por qué no se chero, el chero? Prende la luz Frende, prende, prende Venga, venga, venga Aquí estoy Apuntame Estoy apuntando, no te muevas ¿Por qué no se prende? Qué fastidio Ahí se prendió Ahí está, ahí está Michael Harris Michael Harris Michael Harris Michael Harris, aquí está Michael Harris, no eres tú Michael Harris Ya vámonos, ya vámonos Viene, 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 viene Corre, corre, corre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Está enojado parece Ok Foto, socia, zorra, zorra La habríamos logrado, este, purificar Ya, sí Lo que nos faltó fue la foto Ya sabemos el tiempo Uy, ya tenemos todo Ya, pero no lo sacamos perfecto No había lavabo sucio, no había lavabo sucio No, 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 no había Ah, y si era el que estaba abajo Oye, es el que está en la cocina ¿Qué cosa, qué cosa? Es el que está en la cocina Hay un lavabo en la cocina ¿Te acuerdas? Hay un baño Oh, yo ya no quiero volver ¿Seguro? ¿No tienes fotos? Tengo una, vamos Vamos Ok, no lo llamemos nada más Directo, sígueme, sígueme, sígueme Sígueme Aquí, este cuarto Aquí, 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 aquí Aquí, aquí no revisamos Ah, no, está limpio la puta Vámonos Vámonos, maricón Ah, ¿ moi? Ok, ok Ok, ok Oh no Ja, ¡ja! Ja, ja! Ja, ja! ¿Por qué no viene? ¡Ah! Me ha dado esto Oh, míralo Míralo Se puso loco ya No pudiste matarnos No pudiste matarnos Michael Harris No pudiste matarnos ¿Por qué no vienes a matarnos Michael Harris? ¿Por qué no vienes a matarnos? Ok, ya vamos, ya me dio miedo ¿Te imaginas que te cierras la puerta en la cara? Te quedas adentro Como me hizo eso día No, no, mira, mira Esta es la misma por ti Esta es la misma Adiós Al fin dejaron huellas Al fin lo pudimos hacer Somos unos... Casa Fantasmas Bienvenidos de vuelta Me preparé unos trabajos para ti Ah, pues era un espectro Mira por dificultad ¿Qué pasó? ¿La apuntamos mal? No sé, pero nos dieron dificultad por dos Ah, bueno Oye, estaba ahí paradote en el garaje Sí lo tomé, sí lo tomé Mira, 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 mira A ver, a ver dónde está No lo veo Mira el garaje, mira el garaje Busca la foto del garaje Está el fondo Ok, ¿qué es lo que se tiene que ver? Hay como una... Al fondo, en el vehículo Ya te indico, ya te indico Donde yo estoy viendo Al vehículo Tú justamente estás alumbrando con la linterna Míralo al frente, al fondo Oh, está en la pared donde una cosa de madera Sí, 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 ahí está ¿Verdad? Sí, 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 sí Pero me dice, el juego dice que lo fotografié dos veces ¿Y dónde está la segunda? No sé La de esta de aquí Porque esta fue cuando nosotros escapamos, me viré y di click Ya vas a revisar Fue como pan de click Ajá Esta vez no se ve aclar en la foto, pero Esta de aquí no es La de la ventana no es Esa es del juego anterior Bueno, pero Oh, bueno, lo logramos Pero bueno, sí Nos fue mejor hoy como cansa fantasmas Y te sacamos platita Sí, sí Bien, y no perdimos nada Subió el nivel, subió el nivel Subió el nivel, subió el nivel Bien, bien, bien Ay, qué difícil fue esta Esta sentía emoción El otro fue aburrido Sí, el otro fantasma estaba ahí No, no, no haciendo nada No estoy muy pacífico No entiendo qué quería hacer Tampoco Bueno, entonces hasta aquí juego Muy bien, muy bien Ya mañana se me... Mañana grabo Alice y de ahí me conecto a jugar esto Ya, listo, listo Sí, sí, sí Y de ahí después para continuar con Roqueto Y también el otro juego de carrito Cuando lo hemos avanzado Oh, sí Pero ya te dije Ese juego graba mi pantalla Porque yo lo necesito Chache Sí, sí, porque yo no lo puedo grabar Ya, 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 ya Si puedes poner tu cámara, mejor Ya, ya, ya Yo grabo solo mi cámara y ahí mezclo Listo Ya, ya, ya Bueno, entonces Buenas noches muchachos Bueno Igualmente Espero que les haya gustado Otra partida más con Rattinator Bye con todos Si tienes los oídos de hablar Monoraña 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 Monoraña